¡Trap! 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 Bendiciones mi gente de Drapstone No Musical Como ya sabemos, Evelyn del grupo Tercer Cielo informó a través de su cuenta de Facebook que ella y su esposo Juan Carlos estaban contagiados del virus Video el cual está en nuestro canal de YouTube Pues resulta que le hicieron una entrevista donde se le cuestionó sobre cómo se contagiaron y dijeron lo siguiente Hace como unos 12 días, Tony, estuvimos en Nueva York Estuvimos de vacaciones con unos amigos allá En ese momento apenas comenzaba la noticia a salir y empezaban a cerrar negocios Nosotros nos fuimos el último día cuando ya declararon un estado de emergencia en Nueva York Inmediatamente aterrizamos en cáncer, yo fui el primero Que comencé a sentir una fiebre increíble Duré dos días con una fiebre sobre los 102 grados Yo asumí que simplemente era una gripe, pero cuando comencé a ver todos los deportes De lo que estaba pasando, comencé también a sentir dolores musculares Comencé a sentir otro de los síntomas y ahí me asusté Entonces lo que hice fue quedarme aquí en mi casa en cuarentena Me metí al cuarto en el estudio, alejarme un poco de las niñas, de Evelyn Y asumí que lo tenía, aunque en ese momento no hice la prueba Hasta que agarró a Evelyn No, Juan Carlos parece que él me contagió Ha sido unos 10 días súper fuerte Eran nueve días con fiebre todos los días Y todo el día dolor de músculo, dolor de cuerpo Nomás podía estar en cama, no podía oler nada Cuando comía no sabía nada Y también tengo el tos y mi pecho pues es shortness of breath Ha sido súper fuerte También le preguntaron cuando el doctor les dice que tienen el virus Hablé con mi doctora y ella dijo que most likely que tenía el virus Pero que ya soy al final del virus Estoy contenta que ya Yo ya tenía 11 días casi en esto La doctora dijo, vamos a ver que ya lo tienes Que tiene todo el cuadro Sí, y me dijo que estuviera sola pues con la más afuera del cuarto Que estuviera con la máscara También me dio una medicina para los pulmones Porque siento happiness Se hace un poco difícil, complicado respirar Y le preguntaron si han tenido que cancelar eventos o actividades Sí, se cancelaron todos Todos los eventos que teníamos recientemente Como vieron las giras en Costa Rica Habían conciertos en diferentes lugares Y actividades privadas también que se han movido Y también cancelamos nuestras vacaciones principales Que eran de nuestro aniversario Que lo veníamos planeando hace dos años Europa Bueno mi gente Solo nos queda orar por ellos Y pedirle a Dios que los ayude No olviden suscribirse Y activar las notificaciones Para no perderse ningún video Bendiciones ¡Gracias! 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 Gracias.